¡Suscríbete al canal! Y ya es que sinceramente me lío, ¿vale? Pero sé que la siguiente que está desbloqueada, pues ya se puede participar en ella, ¿vale? Ahora veremos cuál es. De hecho, aquí veis, se ha añadido un capítulo nuevo. Muy bien. Bueno, en el capítulo anterior, como ya sabéis, hicimos la última parte del mundo no existente. Bueno, no la última, sino, diría yo, bueno, más bien la penúltima, ¿no? Porque nos queda hacer la última parte de la historia, que es, bueno, todos los últimos combates. Del juego, ¿vale? Pero, en fin. Vamos a entrar aquí. Y vamos a ello, chicos, que nos queda mucho todavía. Vamos a ver. Tanto las copas como, bueno, todo lo demás. Nos quedan cuatro copas sin contar con esta, que vamos a hacer ahora. Y nos quedan muchas, pero muchas más cosas. Así que, vamos a empezar poco a poco. A ver. Vamos a ver cuál es. Sí, copa, diosa del destino. Vale. Perfecto. Bueno, nivel de torneo, 55. Algo más difícil que las anteriores. Nivel 55. Creo que, además, no estamos ni en ese nivel, ¿verdad? Estamos en el... Bueno, uno más. 56. 56, 57. Vale. A ver, tenemos aquí cosas nuevas. Bueno. Nada útil. Vale. Aquí estamos. Vamos a visitar al Moguri. Vamos a entregarle todos los materiales. ¿No está algo? Impulso mágico. Más cosas. Piedra serena y ya está. Vale. Muy bien. Parece que... Según veo, el arma final de Goofy se puede crear... Bueno, casi ya, ¿no? Porque nos queda solamente un material. Para conseguir. Que es la piedra... La piedra crepuscular. Los demás... Bueno, nos falta un cristal también, pero... Si metemos una... Digamos, un cristal de poder para reducir los materiales a la mitad, pues sí se podía crear, ¿no? Antes de conseguir... Bueno, después, mejor dicho, de conseguir el... El material que nos queda. La piedra. Bueno. Vale. A ver, esto es aro de mago. Se puede crear. Muy bien. Aumentan mucho los pH máximos y el poder de la magia. Creaciones. Tenemos unas cuantas para crear. Bueno. A ver. Pues empecemos, chicos. Para sacar esta copa, pues simplemente lo que tienes que hacer es avanzar hasta la parte final. Es decir, toda la parte del mundo inexistente, ¿vale? Cuando os quedéis en la parte final, justo donde estamos ahora, donde hemos empezado el capítulo, pues ya tendréis esta copa desbloqueada. Y, no obstante, también tenéis que ganar las tres anteriores, ¿vale? Es decir, la copa dolor y pánico, la copa cervero y la copa titán, ¿vale? Y luego ya, pues esta copa estará disponible. Así que, vamos a ver un momento. Vamos a equipar a Sora. Bueno, cosas nuevas. No sé si podemos equiparle armas mejores de las que ya tiene. Que parece que no. Bueno. A ver. Habilidades. Vamos, ahora aquí van a ser importantes la habilidad. Donde estás aquí, maestro de combos. Intentar poner... Bueno, todos los combos posibles que podáis. Vale, combo más uno y combo aéreo, más uno. De hecho, vamos a quitar una habilidad. Esta, por ejemplo. Y vamos a activarlas. Venga. Y otra cosa más importante, aunque esto ya es opcional. Pero sí, recomendable. Es poner la habilidad más premios. Ahora os diré por qué. No sé si con Sora está prendida. Más premios, no. No, vale. Eso se lo da el arma de lámpara mágica, si no me equivoco. No está. Vale, pues sí, vamos a ponerla, chicos. Esta habilidad va a ser, bueno, muy útil. Simplemente para que, digamos, podamos alcanzar más puntuación a la hora de, digamos, completar el torneo este, ¿vale? Esta copa. ¿Dónde estás? A ver. Aquí, más premios. Vale, he bajado dos puntos de la fuerza, pero bueno. Ningún impedimento. Muy bien. A ver. Un segundo. No sé si se pueden participar con los tres, a ver. ¿Quién participa? Ah, sí, todos. Vale. Pues sí, dado que Goofy y Donald tienen más premios, si no me equivoco, los dos la tienen. Vamos a ver. Sí. Activarlas, ¿vale? Para que salgan más esferas y, por tanto, podáis sacar más puntuación. Chicos, esto era parte del diario de Pepito, ya sabéis. No sé cuántas... No sé cuántas había que alcanzar de puntuación, sinceramente, pero bueno. Vamos a empezar. Lucha horrible. No hay reglas. Vale todo. Cada combate tendrá diferentes objetivos y sorpresas. Muy bien. Hostia, un combate ya un poco más... Más equilibrado. ¡Vamos! 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 Vale, bueno, la primera ronda estamos en rojo ya, estamos en rojo, vamos a ver, venga forma final. Vamos ahora, muy bien, ahí me gusta, vale, no sé si la forma se quita, eso sí, al pasar de ronda, ah no, no se quita, vale, muy bien. Como ya veis en cada ronda, bueno, tenemos objetivos diferentes, esta vez tenemos que evitar que nos quiten el límite de puntuación, es decir, aguantar. Vale, es fácil, bueno, a ver, siguiente ronda. Vale, vale, a ver, quiero Wuffy, vamos, vamos, vamos. Y ahora, una función, te lo matan. Vale. Bueno, no está siendo muy complicado por ahora. Vale, cuida con estos cabrones, que ustedes ya sí, los pueden joder. Pero bien. Bueno, estos no, vale, vale, quiero Wuffy, vamos, 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 vamos. Quiero Wuffy, corre. Mierda, tío. Mierda. Mierda y mierda, tío. Bueno, a ver, reintentemos otra vez. Claro, no es complicado según se mire, ¿no? Porque, joder, como vengan muchos enemigos, por muy fácil que sea la ronda, pues, nos pueden tocar las narices de una manera increíble, ¿no? Que es lo que ha pasado, vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. Vamos, vamos, ahora. Ah, vale, no puedo usarla porque Wuffy está muerto. Y Donald, los dos, ah, no, Wuffy no, es Donald el que está ahí. Moribundo, vamos. Vamos, aplasto todo, cabrones. A buenas horas. Revives, Donald. Ojo mío. Joder. Vale, la maestra. Venga, a ver. No me quites el límite, cabrón. El golpe final. Bacito, bicho. Vale, vale. Vamos, ahora, dale fuerte ahí. Vamos, vamos. Eso es. Me encanta esta forma también. Es la segunda... La segunda que más adoro, sinceramente, después de la... La final. Vamos, putos en corazón, tío. Muérete. Hostia puta, me matan. Socorro. Venga. Vale, una barra nos queda de fusión. No, aguantamos ahí, venga. Vale, puntuación doble. Perfecto. Perfecto. Me cago en tu padre. Ven aquí. Vamos, solo me quedas tú, tío. Voy a hacer puñetas. Ah, no, salen más. Salen esos, trae. Vale, valiente, valiente. Vamos. Y ya. Y ya. Y ya. Venga ya, tío ¿Cómo me ha quitado tanta vida ahí? Maldito gordo, tío Vamos a ver, un momento Vamos a cambiar de estrategia, chicos Vamos a quitar Las habilidades de combo más uno Para que los ataques finales se hagan antes Eso quizás es un poco ventaja Vamos a ver Maldito torneo, tío Me está dando un poco de problemas Vale, a ver Maldito torneo, tío 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 Vale, está comprobado Con esas habilidades Como ya veis Se facilita bastante, pero bastante las cosas Y los combos Y nos han tocado, tío Joder Vale, a ver ahora si con esto podemos ganar Chicos, vamos allá Es que parece que no Pero una habilidad de estas Puede ser, vamos Crucial para ganar el combate Desactivarla en este caso Ya veis, es que vamos Diferencia absoluta Para ganar el combate ¡Gracias! 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 Y yo también, joder Vale, much uno cuidado chicos con esto que ya empieza a ser un poco mas difícil estos combates, esta puta tío Vale Vale Esto ya parece que es otra cosa, ¿no? Porque Como ya veis, en los ataques finales podemos matar a estos gordos Frente a frente, ¿no? Porque el combo final atraviesa Y sale mucho antes Vale, venga, podemos Ronda 9, chicos, o la 8 La 8, vale Esa es mi final, vamos allá ¿Quién nos queda? Este Vale Venga, podemos, chicos Podemos, al final, vamos a quien nos toca Hades y sus secuaces Vale, venga, al final Vamos a darle un poco de Traumatismo a la cosa, vamos allá Vaya paliza rica Que te estamos dando, Hades, por el amor de Dios Joder Ni me ves, es que ni me ves Vamos Me encanta, es que, joder Es que es alucinante esta forma A ver, a ver, a ver Cuidado, cuidado Vamos, vamos, vamos Vamos, Goofy Dale ahí Venga, está muerto, vamos Vamos Vamos, Hades Gríndete Vamos Lo tengo Agapte puñetas Puf, ha estado un poco ahí Emocionante Yo pensaba que iba a ganar Sinceramente Pero, ya veis Chicos Si las habilidades de este combo más uno Y comba aero más uno Es brutal El cambio es brutal Vale Muy bien Pues tener paciencia Sobre todo Chicos Porque este combate no se gana fácil Este torneo No está en algún problema fatal Aumentan dos puntos de la fuerza Durante la carga PM Y permite lanzar combos ilimitados Vale Esta habilidad me suena que es Es carga de locura O algo así No está en otro más De Aurichalcum Aurichalcum más Es el cuarto que tenemos Si no me equivoco Nos quedan tres Para sacar todos Vale Un trofeo Un trofeo Perdonad Héroe verdadero Muy bien Bueno Pues ya veis Vamos a revisar un momento A ver que Nos pide el diario de Pepito Para alcanzar el límite de puntuación De esta copa A ver 1876 Vale Vale Ahora un momento No se si lo hemos Superado Bueno En cualquier caso No se porque Es que esto de Lo que os comenté De que bueno Todas las entradas Del diario de Pepito Se desbloquean Chicos Al llegar a la parte final Creo que no En este remix No se No se me da No se desbloquea nada Ah vale Ah vale Aquí está Vale Vale Perdón Era otra sección Estamos en la sección equivocada A ver Diosa del destino Vale 3000 puntos o más Hay que ganar Entonces si vale Todas las entradas Bueno Bueno Directamente esta habilidad Maestro de combos Es la clave Para esto Desactivar todos los combos Que tenías puestos Para que el combate Se haga un poco más fácil Se puedan hacer los combos finales Más rápido Y paciencia Chicos Así que Vamos a guardar No sin antes Vamos a ver Si Como os he dicho Carga de locura Perfecto Cuando Los pemes se quedan Vamos Se agotan Por completo Pues Todos los combos Se hacen de forma ilimitada No hay combo final Vale Bueno Pues fin del capítulo Chicos Próximamente más extras Más copas Más desafíos Y demás Chicos Un saludo para todos Gracias Como siempre a los que me seguís Y hasta la próxima